A mi amigo Blanco Hebrea le pagaron su salario y sin pensarlo de un bebé se fue para malgatarlo una semana de cuelga y perdonó un movimiento como un loco a su casa, no, no, no tiene un gol muerto y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no Chévere, Chévere Era un día de que tu día había desaparecido y encontraron unos muertos, un muertecito menino aparecido le hicieron un gran melorio, le rezaron la novena, le perdonaron su bella y le enterraron con pena No estaba muerto, no, no, no estaba muerto, no, no estaba con ahí Era, 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 era Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo Se cruzaron de muerto, el día en que se formó, esto sigue puro cuento Su jugo ella no lo quiere, no quiere dormir con muerto No estaba muerto, estaba de parranda, no estaba muerto, estaba de parranda Y no estaba muerto, estaba de parranda Venga tú lo quieres, no quiere dormir con muerto Y no estaba muerto, no, 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 no Y no estaba muerto, no, no Chávere, pues chávere, 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 chávere Chávere, 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 chávere Gracias.